Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en estos días lunes de transmisión. Qué gusto de verdad que hoy estuvimos muy contentos, estuvimos muy felices, como todos los lunes a través de S.V.L.E. presenta Sonideros.net de su amigo Tenoch, Richard TV. Pues así es mi vaina, pues nuevamente ya con todo nuestro público ya esperando los videos cada semana, pues como siempre grandes invitados y pues en esta ocasión, Sonido Pancho de Tepito. Su nombre lo dice todo, Pancho de Tepito, sonido clásico, sonido de trayectoria, sonido que va al día con día en el movimiento de los sonidos. Y es un gusto tener a Chucho González. Buenas noches, Chucho. Gracias, Mayinde, por la invitación a Richard TV, por acompañarnos esta noche aquí. Aquí, aquí de Sibonei. Sibonei presenta. Toda la banda estamos juntos y nos da un chingo de gusto que hayas venido, Chucho, porque estuvo la transmisión a todo lo que da. De verdad, fue una dinámica que la gente ya esperaba. Saben mucho que Sibonei y Pancho, como Petuca y Petaca, mucha hermandad, ¿no? Y tenemos de este lado a la voz de Terciopeluche, nuestro amigo Majesti, la voz. Bueno, pues muchas gracias a la gente que nos está acompañando, a la gente que, bueno, nos sigue a través de Richard TV y a mi gran amigo, el famoso Sibonei. Sibonei presenta. El Mayim presenta. Esa, chiga. Bueno, pues nosotros hicimos estas transmisiones con el afán de que la gente pro salga, Chucho. Tú sabes que la situación está triste, es difícil ver la realidad, pero así está pasando y hacemos esto, pues con ese afán, ¿no? De que la gente, pues de una manera se distraiga, ¿no, mi Richard? Que escuche a los sonidos desde su casa, que tengan esa combinación de sonido en transmisión con sus saludos que nos mandan ellos. Y traer a Pancho de Tepito para mí es un gusto, muy independiente de todo lo que hemos pasado con ellos. Es un gusto porque es un sonido, como lo dije al principio, un sonido clásico y un sonido que se ha sabido mantener. Ha tenido polémicas, ha tenido muchas cosas, el Pancho de Tepito, pero aquí está, como debe de estar, con los pies bien puestos en la tierra, mi Chucho. ¿Cómo te sientes en esta temporada que está cabrona? Bueno, ante nada, más que nada me siento triste porque desafortunadamente, pues hemos perdido a mucha gente que no nos imaginábamos que en esta cuarentena ya no íbamos a volver a ver, a lo mejor, ¿no? Porque mucha gente no creía en este virus, como se dice, y pues desafortunadamente fue muy real y hemos perdido a mucha gente. Y yo creo que, pues como tú dices, ahorita, pues es un buen parteaguas esto que haces tú, que hace Richard TV, y que hacen todas las páginas y todo el movimiento sonidero, en tener a su gente en casa, guardarla para que, pues no se exponga, no se exponga y uno como sea, pues trata de hacer su trabajo y nos exponemos un poco, pero es con mucho gusto, como siempre lo hemos hecho, como cada que salimos a un baile, nos traemos y vamos a regresar. Exactamente, esa es la clave, uno hace que es lo que nos gusta, Chucho, es lo que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa, pero lo hacemos con cariño, nosotros, o sea, sí que nos arriesgamos, porque salir ya de la casa para nosotros es un riesgo, pero Dios sabe que lo hacemos con gusto, no más que si lo hacemos con el afán de llegar a la gente que no salga de sus casas, ¿no? Pues sí lo hacemos con todas las ganas del mundo para el público, en este caso para ya sea el público de Richard, para el público de Siboney, para el público de Sonido, Pancho, la verdad es que esta cuarentena, pues nos ha dejado un poquito tristes, como dice Chuchito, pero bueno, de antemano estamos contentos, estamos con todo el gusto de proyectar música para la gente que está esperando estos grandes bailes. Sí, y todos lo extrañamos, es una realidad triste, las empresas están paradas, los conciertos están parados, los cantantes, artistas, sonideros, yo creo que vamos a ser los últimos en entrar en esta onda, ¿no, Michicho? ¿Cómo ves tú? Sí, pues como tú mismo sabes, esto es, ahora sí que mientras más gente haya en un evento, es menos probable que vuelva a reiniciar las actividades y nosotros somos, yo creo que de los que más arrastramos al público, hasta que en público, ahora sí que en la calle, en cualquier lado, yo creo que sí, yo creo que vamos a, un poquito a largo esto. Vamos a ser los últimos, Richard, ojalá y no, ojalá y no, pero... Ojalá y no, ojalá y como dices, poco a poco se van abriendo los espacios, nos enteramos por medio de las noticias, que a lo mejor los bailes van a ser de cuarenta, treinta personas a lo máximo, y pues a lo mejor de esa manera van a empezar a trabajar los sonidos de bailes. Sí, lo que hemos oído, lamentablemente o afortunadamente nosotros vamos viviendo el día como venga viniendo, no nos podemos adelantar, lo que no sabemos, lo que es una realidad, que el sonido está parado, los trabajadores están parados, pero uno como cara del sonido, hacemos transmisiones, y lo digo fuerte y quedito, ¿no? Vamos a Toluca, vamos a Puebla, vamos a Morelos, hacia lugares donde nos invitan. ¿Por qué? Porque la gente quiere escucharnos, quieren vernos, pero lo hemos hecho con, como debe de ser, con su higiene, ¿no? Yo he visto a Majestí, él ha llegado a transmisiones y hemos visto que en la entrada de donde se hace la transmisión, la gente te limpia, todo lo que pide, ¿no? El cubrebocas, todo lo que uno tiene que hacer para cuidarse. Y yo le he visto a él y a Chucho que también están haciendo esa labor, ¿no, Majestí? Pues sí, ante todo, las reglas que se deben de seguir, que, bueno, es el cubrebocas, yo lo traía, pero bueno, estábamos locuteando. Tanto que está tomando coca, se me pendeja. Desinfectarnos, porque bueno, de verdad no sabes realmente, éramos incrédulos, la verdad es que éramos incrédulos a todo este problema, pero ya que vemos las cifras, los porcentajes de decesos, la verdad es que es muy triste, es muy fuerte ver que gente del ambiente de sonido también la está pasando muy mal. No, y nosotros lo vimos en Tlatelolco, Chucho, que estuvimos el último mes de marzo, que fue cuando empezó Chucho a tocar conmigo en Tlatelolco. Habíamos empezado una combinación de la rebelión de las máquinas, que en un momento fuimos un boom, pero las circunstancias los dividió un poquito y otra vez nos unió, ya sabes que la vida es así, ¿no? Entonces llegamos al gran salón y empezamos a caminar juntos, nos aventamos como tres, ¿no? Tres eventos y que se suspenden por lo del COVID. Y el ver noticias, como tú lo dices, Chucho, de gente que bailaba en el Caribe, que bailaba en el salón, que ya fallecieron, ¿no? Es algo muy triste porque yo se lo platico a mi papi, a mi papá, que le mando un saludo. Le digo, mucha gente de la edad de 50, 70 años, son los que más peligro tienen. Pero en esos salones de baile son los que más están inviciados en la música. Y su vida es bailar, Chucho. Exactamente es lo que tú mismo dices. Yo creo que ellos, como nosotros, que empezamos hace mucho tiempo, también ellos lo hicieron bailando y eso también ellos lo traen en la sangre, el bailar. Y yo creo que para la gente grande que por X cosa, ya sea separación o lo que sea, ahí es su, yo creo que su modo de desfogue, del trabajo, de, no sé, de estar en su casa solos o como sea, siempre iban a apoyarnos. Siempre iban a apoyarnos. Yo creo que eran las personas que más nos apoyaban más seguido. No, y sí, y la verdad, es un vicio, Richard, es un vicio bailar. Puedes pasar años bailando y cuando estás acostumbrado es una fuente de vida. Así es, mi bailarín. Como lo refieres, tanto el bailarín como el sonido y el grupo que lo tuvimos ese rato, pues necesitan estar frente al público, a sus seguidores. Y algo que he notado yo con Sonido Pancho, lo hemos visto muy activo en redes sociales. Hay veces que hemos visto en varias transmisiones de que ustedes no han parado. O sea, a pesar de que no hay bailes, a pesar de que no hay espacios, Sonido Pancho sigue trabajando, sigue llevándole música a todo el público. Mi buen Chuchi, mi buen Majestic. Pues sí, afortunadamente, pues todavía seguimos en el gusto del público. Yo creo que nuestra música, pues Majín sabe, hemos compartido desde hace ya 50 años que iniciaron mis hermanos, mi familia. Y pues yo creo que eso nos ha valido un poco a lo largo de todos los años. A pesar de todos los cambios que hemos tenido en estos 50 años, pues seguimos todavía en el gusto de la gente. Y gracias a Majín, a Richard, a todas las páginas, como les dije, es que nos siguen impulsando y que nos siguen apoyando. Yo creo que ahorita Majestic y Chucho hicieron una mancuerna que les costó un poquito de trabajo en entrar otra vez al riel, ¿no?, de la continuidad que era Pancho. Ahorita te vemos en todas partes, Chucho. Majestic trae la pila bien puesta. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo le habla, todo el mundo lo tutea. Creo que se enamoran de él, pero bueno. Es algo muy bonito porque Pancho es un sonido clásico en México. Un sonido clásico que cuando no oyes a Pancho, te sacas y dices, ¿qué pasó con Pancho? Entonces, ahorita están en un momento excelente. Majestic, ¿cómo te sientes ahorita como Pancho? Yo te veo en redes sociales, te veo en grupos de WhatsApp, te veo relacionado como debe de ser un buen locutor y un buen personaje que se pone en la playera de Sonido Pancho. Pues nos sentimos contentos por la oportunidad que nos dio la familia González Chuchito y con muchas ganas de sobresalir en este ambiente porque es lo que desde mi niñez, desde mis 13 años, me gustaba el ambiente sonidero. Y en algún momento, bueno, Mayen que me conoce desde hace tiempo, pues bueno, yo estaba buscando una oportunidad para proyectarme un poquito ante la gente del ambiente sonidero. La verdad es que hemos hecho muy buenas amistades con toda la gente del ambiente sonidero, seguidores, publicistas, bailarines. Y creo que es lo más indispensable, ¿no? La comunicación con la gente, la humildad que tengas, ¿no? Mucha gente me dice que pues en algún momento joteo mucho. ¡No, no! Es muy natural. Hace ratito estábamos cotorreando con el Gillo y de verdad son amistades, son lazos yo que creo que pues en algún momento de la vida pues voy a necesitar, ¿no?, de esas personas y de antemano hay que saber que pues nunca vas a ser tú solo, ¿no? Siempre vas a necesitar de alguien y bueno, pues cosechar amistades, que la gente sepa que eres amable, que eres un, si quieres tú un desmadre, ¿no? Pero siempre es con un respeto hacia ellos. Y es parte de nuestro mundo, ¿no, Chucho? Somos, el solidero es cábula, es cotorreo, es... Chucho era bien serio, ¿eh? Y ha cambiado un chingo, ¿no? Y la verdad me da un chingo de gusto porque lo conozco de años. Ahorita, ¿cómo te sientes tú, Chucho, con este muchachón que está al lado tuyo que veo cómo lo traes movido? Porque así se hacen las otras personas, ¿no, Chucho? Sí, es totalmente, totalmente, Chucho. Sí, la verdad, así se hace la gente. Tienes que exigirle para que sean un talento y lo estás puliendo de maravilla. No, pues, más que nada, darle las gracias a ellos, ¿no? Porque fueron varias personas las que fueron cuando sucedieron los cambios. Como te repito, en la vida da muchos cambios, da muchas vueltas. No sabremos si estaremos mañana o no, pero ellos llegaron. Y ya lo que puedo decirle es que la base de todos los años que he tenido en el ambiente sonidero, el estar alternando con Ariel Pérez, Mondor, Sibonet, Sonorama y todo eso, pues te va dando, yo creo, la experiencia y dando, ahora sí que la pauta para ver, por decirle mi ejemplo del sonido pancho, ¿quién puede llegar a ocupar el espacio que se fue? ¿Quién va a llenar lo que yo quiero transmitir al público panchero? Como Sibonet, Mayín siempre ha sido la bandera y así, ¿no? Consecutivamente yo creo que con los unidos, yo creo que, pues sí, para mí es un gusto poder, pues ahorita haber encontrado, por decir, a Mayín, que me llevo muy bien con él, me llevo de maravilla, yo sé que es bien fácil, pero... Es una pesa. Michucho, me gustaría que al público nos está observando, que nos platicaras un poco, porque Richard TV ha estado ya muchas veces trabajando con Sonido Pancho y hemos visto diferentes voces, ¿por qué te decides por Mayestick? ¿Y en qué momento, y sabes qué, me quedo con él y a lo mejor no busco otro locutor? ¿Por qué te quedas con Mayestick? Te vuelvo a repetir, mira, la experiencia te le va dando el tiempo, ¿no? Y tú vas oyendo las voces que van llegando, hay muchas voces, pero por lo sí que yo analicé, analicé y analicé, y había, pues como todos, hay muchas copias que quieren copiar, que quieren tratar. Y yo en Mayestick, lo primero que vi en su cualidad en él, que era una voz, pues de él, más que nada es única, se puede decir, era su estilo, era el estilo que yo podía tratar de hacerle que entrara con Sonido Pancho, sin imitar a nadie y hacer otra cosa nueva. Como lo fue cuando se fue Jasso, entró Jorge, cuando entró Maracaná, y así. El borró, el ruiz borró, no, voces han tenido un chingo, pero como tú lo dices, Chicho, ese don que tiene Chicho de escuchar la campana del locutor, o la manera de ser, porque yo he visto, como tú lo dices, ha llegado voces que dos, tres meses y lo cambia, porque el volquilía presidente, no me va a servir, ¿no? Cuando entró él, empecé a verlo muy pegado, dije, este güey va a ser el bueno, porque para ocupar el hueco que había, pues era una persona que tenía que tener todas las cualidades, voz y ángel, porque el ángel lo tiene ese cabrón, porque la música y la experiencia la tiene Chicho, pero si tienes un locutor y no tiene ángel, aunque él es bien chingón, yo te conozco voces que tienen una voz perrona y que a la hora que tocan te quedas de a seis, pero no tienen carisma, le cae mal a la gente, entonces ese cabrón tiene esa facilidad de caerle bien a la gente, entonces yo creo que aceptaste bien Chicho, agaraste al bueno, ahora sí que nada más es cosa de volver, pues empezar, porque esto está todo suspendido prácticamente, pero lo que están haciendo, yo creo que Pancho ahorita ya agarró, o más bien volvió a entrar a donde debe de estar siempre, ¿no? ¿O cómo ves tú? Algo también, mi amigo Mayim, Sonido Pancho es un conjunto, como lo acabas de mencionar, un buen locutor, buena música y otro muy importante, Chucho González, hay veces, mi Chucho, que cuando va Sonido Pancho, dicen, ¿dónde está Chucho? Muchas personas a veces te quieren ver, aunque sea a un lado del locutor, pero siempre te buscan, en ocasiones si vas a los eventos y en ocasiones no, ¿qué tanto el público te pide que tú veas los eventos? ¿Y a veces por qué decir decir y a veces en otros eventos por qué no vas? Mira, cuando llegué a faltar, yo creo que fue en una época nada más, cuando pasaron cosas en la vida que le pasan a todas las personas, yo llevo casi, imagínate desde el 85 al 2020, ya son casi 35 años consecutivos, y es ilógico que tú puedas estar siempre ahí enfrente, ¿no? Porque pasan, repito, cosas en la vida, pero afortunadamente, como te digo, siempre me he rodeado de gente que va, le gusta aprender, con experiencia que va, llega un momento en que no hay necesidad que vaya Chucho, ¿por qué? Porque ya está todo ahí, ya, aunque yo llegue a fallar, digo, por motivos personales, yo sé que ya hay alguien que ya está al frente del Pancho, que le da el toque que ya le di yo, por decir, que sigue esa secuencia de sonido Pancho. Por eso mismo, cuando no he estado yo, yo sé que me han, este, ellos respondido, me han respaldado, y te vuelvo a repetir, todo esto fue un proceso como siempre se tiene que pasar en la vida, un divorcio, una muerte, todo, se tiene que ir superando poco a poco. Y como todo, pues gracias a Dios, pues ya estamos aquí, y ahorita estoy, este, pues nada más que nada, ellos me necesitan y yo los necesito, o sea que ahorita tenemos que estar ahorita como cuando eran mis mejores épocas, yo creo que ahorita, y en la música, pues como siempre he estado al pendiente de todos los éxitos, tanto nacionales como extranjeros, para atraerle a la gente todo lo nuevo. Algo también, mi Mayín, que me causa curiosidad, pues platicar al público, en ocasiones el sonido es tanta la exigencia que el público quiere que ustedes asistan, y a veces, pues se tocan dividirse en dos, hay veces que tocan en la tarde, y dos horas más después tocan en Puebla. Chucho González es uno de los sonidos que lo piden demasiado, hay veces que tiene que tomar dos o hasta tres eventos, ¿eso por qué lo haces, mi Chucho? Bueno, mira, eso pasaba antes, a lo mejor cuando estaba Jorge, porque también cuando estuvo Jorge, también empezó a haber mucha demanda de sonido Pancho, ¿sí me entiendes? Y te vuelvo a repetir, hay veces que no sabemos si va a estar mañana o no, y empezaron a entrar otras voces, como Maracaná, como, ahora ya es Maracaná, pero no se supongo que era Daniel, como Luna, como dice, o sea que varios, ¿sí me entiendes? Y los fui yo, por lo mismo, porque como uno no sabe cuándo no va a estar una persona, pues tratar de ir, pues, ¿cómo se puede decir?, puliéndolos, porque la familia González siempre es extinguido por su música, no tanto por una locución, así como puede ser Mayín, que es el que está prestado al frente de Chiboney, yo creo que si no está Mayín al frente de Chiboney, pues ya va a ser muy diferente, ¿no? ya también Don Mario va a tener que buscarle y tenerle que buscar algo que le llegue o que pueda superar a Mayín, porque si no también esto va decayendo. Y te digo, pues afortunadamente yo creo que la experiencia y Dios ha sido muy bueno conmigo porque yo creo que también todo el trabajo que he hecho en esos 35 años, pues yo creo que eso también no es en malo, no es en vano, todo pasa por algo y esto se va, como te digo, cuando se fue Jaso, decían, ya Pancho ya no está, y entró Jorge y ya no está, y ahí está la prueba de que el sonido Pancho, mientras estemos los hermanos González, que es papá Morusa, yo, mis hermanos que todavía están, yo creo que puede seguir el sonido Pancho para un poquito más. Hay Pancho para mucho todavía, hay Pancho para mucho y de verdad que nos da un gusto muy grande que hayan estado aquí, Chucho, Agresti, sígueme como vas, vas muy bien, nada más te vamos a llevar al anexo para que ya dejes el alcohol, ¿no es cierto? Exacto, pero la verdad que sí, Pancho ahorita está en su momento, está disfrutando, está contagiando porque al final de cuentas es lo que hacemos, ¿no? Contagiar a la gente, que se les olvide lo que está pasando, que olviden la realidad de la vida, una, dos, tres horitas en el movimiento de los sonidos se les olvida lo que está pasando en la vida. Magresti, ¿qué le puedes decir a tu gente? Bueno, pues que esperamos Dios mediante, terminando esto, proyectarles lo mejor, tanto como Sonido Pancho, como todos los compañeros, de verdad son muchas pérdidas, mucha gente que ya no vamos a ver, mucha gente que de alguna manera pues era seguidora y pues siempre los vamos a llevar aquí y aquí, en la mente y en el corazón porque la gente que siempre apoyaba y desgraciadamente pues ahorita ya no está, de verdad vamos a brindarles todo lo mejor, la mejor música y siempre recordándolos. Muy bien, mi Magresti. Chucho, ¿qué le vas a decir a tu gente? Y aparte de lo que les vas a decir, algunas redes sociales, algo que la gente quiera seguirte por internet. Pues a la gente les puedo decir, nada más les puedo decir gracias por seguir creyendo en Sonido Pancho y yo creo como que pues Magresti está respondiendo y yo creo que pues vamos a seguir un poquito más, con más sabor a la gente, como siempre con mucho gusto porque esta es nuestra vida en la música y pues las redes sociales, ahí está este, la página oficial de Sonido Pancho, está Henry, está Magresti, está un servidor para atenderlos como ustedes gusten. Perfecto, mi Richard, pues ya se acabó el programa. Pues así es mis amigos, ya se acabó el programa, pues ya saben a seguir las páginas oficiales sonidos.net, el Siboney, el Sonido Pancho y por supuesto el canal de YouTube de Richard TV. Dejen sus comentarios a compartir este video y pues gracias mi Magin.